Bueno, vamos al tema de Jimena Varón, que tiene nuevo novio. Ya sabíamos que estaba ahí, medio enganchada, pero ahora hay imágenes. Sí, las primeras imágenes reales. Se vio una foto así a lo lejos, eso hizo mucho cuando estuvo acá, tampoco quería hablar. Pero se fueron de fin de semana. Son imágenes en exclusiva estas, ¿no? No se vieron. Son nuestras, son nuestras. Son nuestras. Ahí los estuvimos con ellos. Y dentro de esas imágenes se ve el fantasma de Daniel Osvaldo. ¿Cómo? Sigue molestando. ¿A quién le llama fantasma de Daniel Osvaldo? Ya va a saber, ya va a saber. Está muy tranquila saliendo. Salir de su casa. Una rosa. Una rosa roja, como Mirta. Ay, pero es que se la regaló. No, es Boca. Yo ya lo descubrí. ¿Qué? El símbolo de Boca. La mochila. Ay, sí. Ahí está. No lo vi, no lo vi. Ahí está. El escudo. El escudo de Boca. Pero eso es un honor. Es la mochila del nene. Pero es una mochila de él. Es una mochila que dice Osvaldo también. Claro. Está grabado su nombre. Está grabado su nombre. Esto fue Mariana el viernes. Que se la va a reclamar en la edición de Viennes. Ahí está el novio. Esto pasó el viernes, Mariana. La mochila de Boca. Es un modelo muy Osvaldo el novio, ¿no? Sí. ¿Por qué? Muy parecido. Es parecido. El rodete ese. Ganador, blanqueamiento dental. ¿Usted cuánto tuvo con rodete? Mariana, ninguno. ¿Tuvo alguno con rodete? Yo con rodete. Uno con rodete, otro con rodete. Es raro. Este tiene un fisicazo. Bueno, Mercedes. Bueno, bueno. Tranquila. Opinión, Mercedes. Para que quiera parte del puñal. Esperá, Mariana. Mirá. Están los hijos de él también, ¿no? Ya es una familia ensamblada. Ah, los hijos de ambos. Los hijos de ambos. Qué lindo. Bueno. Está lindo. Él está avanzando a Morrison, ¿eh? Sí. Bueno, ya lo conoce, claro. Lo ha visto. Pero qué rápido se presentaron las familias, ¿viste? Porque habitualmente algunas otras personas desean primero conocer a la persona, ver si va en serio, ver si pueden justamente presentarlo como el nuevo amigo de mamá o la nueva amiga de papá. No, los chicos se dan cuenta de todo. En este caso van rápido. Bueno, depende. Como amigo, si te vi lo de Mariana, no ves. Igual estas son imágenes que después se enferman a las exparejas, ¿no? Porque una cosa es saber que tu mujer está de novia, que tiene novia, otra cosa es ver a tu hijo a UPA y ni hablar al revés también, ¿no? Ver a tu hijo a UPA de otra hija. Igual lo mejor es saber. Igual está bueno. Yo me vuelvo loca. No sé. Igual, Mariana, lo mejor es saber que la nueva pareja de... Sí, que lo quiere, todo va, obviamente. Está bueno como recurso. Pero que tampoco lo quiera tanto. Pero está bueno como recurso para cobrar la cuota alimentaria. Ah, no pagá la cuota, mirá como Matías le hace UPA al nene y juega con el nene. Pero bueno, es así la vida de los padres separados, ¿no? Uno quiere que sus hijos estén bien y cuidados y todo, pero al mismo tiempo te debe dar celos que esté en brazos de... Un poquito. Pero él no se privó. El padre del nene no se privó. Se hizo una tapa de revista con otra novia que parecía que estaba embarazada al mes, chicos. Claro, cuando la novia... ¿Qué novia? ¿Qué novia? ¿Qué novia? Quimera algo le va a... A mí, yo me vuelvo loca. No, claro. Yo no creo que... Es al principio, Mariana, yo lo viví. Es al principio, es toda alegría. Después sí, como todo. Como todo. Esto fue el viernes a la tarde. Con un tiempito. Uno se acostumbra a todo. Esto fue el viernes a las 6 de la tarde, viernes pasado. Y después partieron con un rumbo a un campo, por la zona de Escobar. ¡Qué lindo! Si ella llegó de grabar, él llegó de entrenar, la pasó a buscar por su casa en el barrio Palermo, se fueron para la zona de Escobar pasando. Bueno, qué bueno verla feliz a Ximena, ¿no? Rehaciendo su vida y aparte con alguien que le da un valor a la familia. ¿Y qué fue de la vida de Milita Bora? ¿Viste a esa gente que se la traga al olvido en un segundo? Es terrible. Besos. Ella sí. Pero bueno, será noticia en otro romance. O como cantante. Dura lo que tiene que durar. Lo suficiente para darnos que hablar a nosotros. Ese que venía de otra vida, volvió a otra vida. La verdad es que reencarnaba. Habían reencarnado, habían vivido en París. Volvían a 1820. Donde no hay televisión. El tatuaje es para toda la vida. No, ya se lo tapó. Ya se lo tapó. Ah, se hizo otro arriba. Ya se lo tapó, claro, se hizo otro arriba. Qué manera de sufrir. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, que sean todos felices, les deseamos lo mejor, como siempre.